De verdad, es un crimen tan común, asesinar a dos sacerdotes. Y para que no me estén chingando, que mando al ejército. Ya, órale. ¿Qué capacidades tienen para investigar? La Guardia Nacional, ¿qué tendría que hacer allí? Absolutamente nada. Los números lo desmienten. Hemos hablado una y otra vez que hay casi el triple de criminalidad ahora, en estos primeros tres años, que en todo el gobierno de Calderón. Sí, y es oficial. De Calderón. Y es oficial. Y prácticamente el doble, o ya íbamos para el doble de los que hubo con Peña Nieto. Sí. En todo el sexenio. Prácticamente ya le dobló. ¿Cómo vamos a estar bien en materia de seguridad? Cuando quienes tienen a su cargo la impartición de la justicia, tienen súper malos manejos, manejos sospechosos, como por ejemplo estos nuevos audios que salen del señor Gers Manero, negociando. Dime en qué país del mundo el fiscal, güey, el fiscal es el que acusa, le recomienda al papá del implicado, oye, cambien de abogado, hombre, porque este es un tal por cual y no sé qué, y les aconseja que cambien su abogado. Señora Bill Chismosa, con ese tono tan angelical que tiene en la voz, que debería ser cantante de ópera en lugar de leer chismes. Pero de ópera bufa. De ópera bufa. La invito de verdad, a nombre de todo el equipo de Atípical, a que venga a tener su propio programa aquí en Atípical y se eche las mentiras del presidente. Yo te apuesto una comida cara que no vienes. Si ni me ha contestado la primera. Adiós.